Le va a pegar el jugador López desde la punta izquierda con pierna derecha. Se mueven los hombres, van los zagueros, espigados, gente con talla para ganar el golpe de cabeza. Va a venir el centro, tocaron en corto. Va la pelota hacia atrás, la para de Riti. De Riti toca hacia el medio, la pelota está en el área, puede estar en la apertura. Tiro, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Renzo Sánchez! Jugaron bien en el córner, tocaron en corto, vino para de Riti. Y habilitó al jugador Sánchez, paró el balón, se acomodó, buscó la posición en el área. Y en seis minutos un golazo de Uruguay. Gana la Celeste 1 a 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, gol de Uruguay, del hombre que por lo menos en los primeros minutos ha sido el más influyente en ofensiva. Por derecha, Renzo Sánchez. Esta vez, después de un tiro de esquina, recibiendo la pelota al borde del área. Y enganchó y sacó un latigazo, que se metió contra el caño derecho del guardameta. Ubeco pasa a ganar Uruguay. En los primeros minutos jugaba mejor la Celeste. Me quedé porque venía la jugada del gol. Sí, seguramente él venía jugando de titular. Además de la alcubia, fue elegido como uno de los mejores jugadores del torneo. Aparte es joven, está de los 17 años jugando en primera. No sé si andará en los 18, 19 años. Y aquí recupera la pelota Uruguay. Se viene, atención, va la pelota hacia el medio, va para García, tiro, está... Gol, 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 gol. Gol de Uruguay. Ignacio Lema. Vino por derecha Rodrigo Chagas. Tiró el balón hacia el medio y la pelota quedó ahí. Boyando casi que en la línea de gol. Se tiró con todo el delantero. Y en 18 minutos, ahora gana Uruguay 2 a 0. Somos... Somos San Carlos. Somos Turugar, municipio de San Carlos. Y bueno, llega Uruguay y lastima al equipo Celeste. Esta vez, el pase al medio de Chagas. Y le quedó Alema, el 19, que de media vuelta definió para vencer al guardameta. Ubeco, 2 a 0, Uruguay. Demasiada diferencia para lo que es el partido. Pero bueno, está bueno que Uruguay llegue y pueda convertir efectividad del equipo de Broly. Y aquí tiraron y gol, 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 gol. Gol de Uzbekistán. El jugador Abura Zarakov. Vino la pelota hacia el medio. Paró el balón. Se acomodó con tiempo y con espacio. Abura Zarakov. En 33 minutos. Descuenta Uzbekistán. Ahora Uruguay 2. Uzbekistán 1. Somos San Carlos. Somos Turugar, municipio de San Carlos. Y bueno, la hizo bien a Durazkov. Media vuelta, la pelota abajo contra el caño izquierdo de Pelufo. Algo pasiva la defensa de Uruguay, que lo miró el jugador Uzbeco. Cómo se daba vuelta y cómo sacaba el zurdazo. Nada que hacer para el guardameta, pero bueno. Premio Uzbekistán que se había animado a los últimos minutos. Y aquí se viene Derriti otra vez. Viene el centro hacia el área. Atención que viene García por el segundo. ¡Palo está! Tira, rebota en el zaguero. Y le queda la pelota a Uzbekistán y penal. ¡Ay, penal! Tiraba. En definitiva, el número 5. Fabricio Díaz rebotó. Lo marcó Díaz. El árbitro no lo había visto. En primera instancia, para mí, pega en el pecho, el número 6, Urosov. ¿Usted vio la mano, Maturro, que está más cerca? Cuénteme. No, yo estoy como el árbitro. Yo no vi nada a la mano. El único que vio la mano fue Arliña. Sí, acá, o sea, para mí rebota en el pecho. El que reclama es el jugador de Uruguay. Que Fabricio Díaz, que remata. Y en el segundo rebote, Irosov. Sí, y reclama enseguida la mano. Pero bueno, más atento que todos, el asistente marcó el tiro penal para Uruguay. Que tiene la chance de aumentar en los minutos finales del primer tiempo. Bien, va a venir el tiro penal. El capitán, el número 5, Fabricio Díaz. Agarró la pelota y ahora va a rematar. Corta carrera. Brazos en la cintura. Puede venir el tercer tanto uruguayo. Se mueve el guardameta, Jaiyotón. Jaiyotov. Le va a pegar el jugador Díaz. Se mueve el golero de Ubequistán, Jaiyotov. Para un lado y para el otro va a pintar el árbitro. Le va a pegar Fabricio Díaz. Puede venir el tercero, 42 minutos casi. Va a pintar el árbitro. Pintó, llegó Díaz. Tiró, gol. Gol. El de Uruguay. Fabricio Díaz. Fuerte bajo. Hacia la izquierda del guardameta, Jaiyotov. Y en 42 minutos, ahora gana Uruguay 3 a 1 ante Ubequistán. Gol, gol, gol. Somos San Carlos. Somos tu lugar. Municipio de San Carlos. Muy bien rematado el penal por Fabricio Díaz. Con clase, con categoría. La pelota hacia un palo y guardameta hacia el otro. Para sacar dos goles de ventaja de Uruguay. Que de mitad de cancha hacia adelante no perdona. Tendrá que ajustar en defensa algunos detalles. Pero bueno, se muestra eficaz en ofensiva el equipo de Broly. All Roses, más fútbol en cada gol.